¡Bendiciones a esa nena! ¡Bendiciones a esa nena! ¡Bendiciones a esa nena! ¡Hey Jowel te habla Lowi de Flameante acá! El cantante de los leones Seguí así que de cada día aprendo más de este música, opi Seguí así ¡Hey Lowi! ¡Hala! El flameante Jowel ¡Hala Jowel te explico! Te explico papi Lowi hace música, es cantante Y está iniciando su carrera Y bueno, es el fan club de los leones Y se admira y también aprende mucho A veces a veces ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que te dije? No ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Escuchaste lo que te dije? Es increíble Bueno, escuchá, escuchá, escuchá lo último y te dejamos tranquilo Es Jowel te habla Lowi, el flameante Acá uno de los cantantes de, de los leones del sur Y yo sí que cada día aprendo más de vos, opi ¿Como es mi música? Bien, 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 acá tengo un grupo de... ...Como yo acá también y... ...y aprendo cada día de su música Así que sigan así que son un ejemplo para mí La de Papi, para la faxada, que sigue para adelante, que Paché le va a triunfar. Sigue por ahí, que de verdad que Andoruki solo fue de lucha. Esto es de Papi, gracias por todo. ¡Ay, Copia, casi va a Argentina! ¡Copia, casi va a Argentina! ¡Te te amo, mi amor! ¡Me fue a la mierda! ¡Te repartimos! ¡Te lo has visto! ¡Te lo has visto! ¡Te lo has visto! ¡Tío, número uno! ¡Tú las haces! ¡No, no! ¡Me sale! ¡Te lo has visto!